Siento una paz en el alma Me dicen el aleluya y que no tengo provecho También me dicen el eje y que cambie de chaleco Si me dicen aleluya que me griten otra vez Nunca cambie de chaleco, es que lo trae al revés Hay muchos que van sin rumbo por el mundo navegando Y a todas las santerías se la llevan adorando Pero yo le voy a Cristo porque sé que voy ganando Y las demás opiniones a mí me salen sobrando Las luchas y tentaciones a veces las necesito Porque cuando en ellas venzo, se glorifica mi Cristo Pobre diablo mentiroso, crees que estoy asustadito No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito Dicen que a todo le tiro y a nada le voy pegando Lo que murmure la gente, poquito me está importando Y aunque yo a todo le tire y a muy poquito le de No más que le pegue al diablo, yo soy feliz, mire usted Ya no más otro brinquito y estaremos en el cielo Volver atrás no me importa, seguir adelante quiero Y si cuéntate un poquito, seguiré determinado Que llegará mi destino con la mano en el arado